¡Es posible que los ninja desprecien a quien se salta las normas! Pero ¿sabes qué? Dejar a un amigo abandonado a su suerte es mucho peor. ¡Me haré más fuerte que Kakashi y que el Sensei más fuerte que nadie! ¡Protegeré a toda la aldea y también a Rin! ¡Obito! Que tengas mi Sharingan, seré uno de tus ojos. Veré que me depara el futuro. A partir de hoy eres nuestro salvador. Eres Madara Uchiha. Voy a romper el ciclo. Eres... ¡Obito! ¡Saborea la desesperación! Soy el segundo sabio de las seis sendas. Soy el elegido para crear un mundo de sueños y guiar a la gente hacia la paz. No hay razones para que te obligues a ti mismo a avanzar por un camino peligroso que ni siquiera tiene un final a la vista. No quiero saber cómo avanzar por un camino sencillo. Quiero saber cómo avanzar por el peligroso. El Hokage. Es la persona que camina delante de todos y soporta todo el dolor. Nunca tendrá que caminar sobre los cadáveres de tus aliados. Solo eres un ninja de la hoja que soñaba con ser Hokage. ¡Eres Obito Uchiha! Yo seré líder esta vez. Tú eres mi reserva. Kakashi. Llevamos tiempo sin formar equipo. No metas la pata, Obito. ¡Vamos! Al final, no lograste completar nada. Ahora, solo eres un ninja impotente. Yo no soy tú. Ahora mismo soy el que siempre quiso hablar sobre el Hokage. ¡Obito Uchiha! ¡Tú puedes, Obito! Sabes que cuentas con mi apoyo. ¡Oh! Nunca he podido caminar en línea recta. Pero ahora... ¡Alcancé mi meta! ¡FXGracias! ¡FXGracias! ¡Bienúsica! ¡Hitrés! ¡Bienities! ¡Oh! ¡Yuck! ¡Oh! ¡Increífín! ¡ervzent! ¡Increífín! ¡ihau! ¡Laz! ¡Chите! ¡Por! ¡Increífín! ¡Varemos!